Este viernes fue entregada la rehabilitación de las instalaciones de la Cruz Verde Leonardo Oliva, la cual se localiza sobre la avenida Cruz del Sur en la colonia Jardines de la Cruz, en el municipio de Guadalajara. La unidad médica fue totalmente renovada y equipada para brindar una atención digna y de calidad a los usuarios, por lo que se necesitó una inversión de 16 millones de pesos. Hoy no veríamos a una Guadalajara sin políticas públicas poniendo adelante la salud, por supuesto, la cultura y el deporte. Para hablar de una Guadalajara próspera, una Guadalajara saludable, una Guadalajara alegre, una Guadalajara de oportunidades, pues no sería posible si no hiciéramos ese tipo de trabajos y ese tipo de políticas públicas. La Cruz Verde Leonardo Oliva brinda atención médica especializada en traumatología, cardiología y atención psicológica. Además, señalaron que es la cuarta unidad que es rehabilitada durante la actual administración en el municipio de Guadalajara. Es lo que buscamos, mejorar las condiciones de los quirófanos y las condiciones de las unidades médicas de la Cruz Verde, las condiciones también de los trabajadores. Hemos hecho mucho porque cuenten con todo el equipamiento, con todos los insumos y también con sus prestaciones. Entre algunas de las acciones que se realizaron en el puesto de socorro se llevaron a cabo desmontajes y demoliciones, renovación del sistema hidrosanitario, eléctrico y pluvial, así como la entrega de equipamiento y muebles nuevos. Con imágenes de José Luis González, Alan Castellanos, Quiero TV.